Hoy es martes de extremo deportivo en hora 13, el Carmen de Viboral en el Oriente Antioqueño se convirtió definitivamente en la casa del volteo o gimnasia acrobática sobre un caballo. En la escuela dirigida por la maestra alemana Angélica Koppel ya son varios los niños y jóvenes de la región que se le miden a este deporte de destreza y adrenalina sobre grandes corceles. El volteo continúa galopando a buen ritmo en el Carmen de Viboral a tal punto que ya son varios los jóvenes de la región que le han cogido el paso. Me encanta estar con él y cada vez tienes que exigirte más para lograr lo que quieres hacer y te pide trabajar todas las partes, todo tipo de entrenamientos, estiramiento, gimnasia, acrobacia, es un deporte muy completo. Y es que un deporte que combina el amor por los caballos con la destreza acrobática también requiere de otros talentos sensoriales. Nace en realidad primero por los caballos porque me encantan y me relaciono desde hace muchísimo con ellos. El volteo es uno de los deportes más antiguos del mundo y de la mano de la entrenadora alemana Angélica Koppel. Esta disciplina ha definido un buen estilo en el departamento. Hoy en día el volteo es gimnasia y acrobacia al ritmo del galope de un caballo que se desplaza en un círculo hacia la izquierda acompañando por música. La gimnasia sobre el caballo no cuenta con un cronograma de competencias en Antioquia ni en Colombia. Sin embargo, se espera que en los próximos días la Federación Ecuestre organice competencias en el oriente del departamento.